Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de los conductores del programa ¿Qué importa? Después de haber hecho comentarios y chistes muy fuera de lugar de Lucerito Mijares, después de haber sido atacados, piden una disculpa, y ellos mencionan que es la primera que han hecho en tele o en radio, que nunca habían hecho una, pero se tratará de una disculpa sincera, vamos a ver qué es lo que delata su lenguaje corporal. Bienvenidos a PAMONSE11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Lo primero que podemos notar es a Eduardo. En el momento en que van a comenzar a hablar para dar la disculpa, vamos a notar que él toma una postura alfa. Vamos a ver cómo hay una expansión que se conoce como expego, y es la expansión al llevar sus hombros hacia atrás y el mentón hacia arriba, que se conoce como un movimiento 53, demostrando seguridad, superioridad, también poder, pero incluso también es una forma de no demostrar arrepentimiento, sino al contrario, demostrar seguridad de lo que es, de lo que dijo, e incluso reforzando la situación. Sofía comienza hablando y dice que la semana pasada mostraron un video, y podemos notar la postura de José Ramón. Fíjense cómo tiene los brazos cruzados. Esto se conoce como una barrera y lo que está haciendo es aislarse de la situación, protegerse, y además está a la defensiva, y lo podemos saber por la forma en que podemos ver sus manos. Además de eso, podemos notar cómo está inclinando su cabeza hacia su lado derecho. Recordemos que el lado izquierdo es el emocional, el espontáneo, y el derecho es el racional. Por lo tanto, aquí más que sentir una disculpa, está conectando desde el lado racional, desde el tengo que dar la disculpa. Además de eso, vamos a notar cómo también está apretando los labios. Esto se conoce como una unidad de acción 24, y nos indica frustración, enojo, conflicto interno, pero también las ganas de morderse la lengua, querer decir algo que no puede decir. Por lo tanto, desde aquí, su lenguaje corporal ya nos está indicando molestia, disgusto y desagrado ante el tener que dar esta disculpa. Otra cosa que vamos a notar también es la dilatación de sus fosas nasales. Fíjense cómo estas fosas nasales están dilatando. Esto se conoce como AD38 y nos está indicando una fuerte contrariedad y frustración. Así es, la semana pasada pusimos... Menciona que en el video Lucerito Mijares a veces la confunden con un nombre, y cuando dice eso vemos esto, vemos cómo ella inmediatamente eleva sus hombros y muestra sus palmas. Esto básicamente es como cuando en la infancia decían ¿Quién fue? Yo no fui. Esto es lo mismo, buscar restar la importancia y aislarse de la situación, como diciendo no es mi culpa, es lo que es, no me metan a mí. Pero además de eso vemos cómo está estirando sus labios, como si le pusieran un hilito en sus comisuras y las jalaran hacia abajo. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y lo que nos está indicando es que se siente afectada por algo que según ella no tuvo nada que ver o que no debería sentirse afectada. Ahora vean por favor cuando dice hombre, aquí vamos a notar cómo empuja completamente su mandíbula de lado. Esto se conoce como AD30 y nos indica una fuerte frustración y enojo. Lucerito Mijares contaba que a veces la confunden con un hombre. Dice que Lucerito Mijares en ese video menciona que cuando pasa al cine le dicen pasele joven y aquí vamos a ver cómo no hay coherencia porque también menciona que no debería haber problemas por los comentarios que ellos hicieron, pero cuando dice eso sí vemos un estímulo reflejo. El estímulo reflejo es cuando mencionas una situación, una persona o algo en concreto y tu cuerpo va a delatar una emoción. En este caso es esta, fíjense cómo aquí hay desaprobación. Vean cómo nuevamente está bajando sus comisuras y cerrando los ojos. Ahora lo que está generando es una barrera o un bloqueo visual que se conoce como AD45. Por lo tanto básicamente está buscando aislarse de la situación y nos está indicando además esa desaprobación, disgusto o desagrado. Menciona cosas por el estilo y podemos notar cómo entrecierra los ojos. Una unidad de acción 41 que nos indica escepticismo e incredulidad. Es interesante cómo ella misma está afirmando algo y su propio cuerpo la está contradiciendo. Además de eso vamos a notar una fuga emocional. Se le conoce como fuga emocional a cuando estás intentando reprimir una emoción pero tu cuerpo la saca, la expresa de alguna forma, especialmente como una microexpresión. Una expresión que va a durar muy pequeños o menos de un segundo. En este caso es esto. Esto que están viendo aquí es una pequeña sonrisa simétrica indicando satisfacción, burla o ironía. Y que hasta le dicen pásale joven cuando va al cine. Y cosas por el estilo. Hasta este momento hemos visto que realmente no estamos viendo una disculpa e incluso vemos disgusto por tener que hacer esta disculpa. Pero vean cómo al mencionar que ella misma, hablando de Lucerito, ella misma hizo su comentario, hace mucho énfasis en el ella misma como sacándose de la ecuación. Otra vez no están asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, incluso al decirlo, eleva el mentón al decir ella misma lo dijo. Vamos a notar otra vez que la responsabilidad entonces es de Lucerito Mijares, no de ellos porque ellos sólo tomaron lo que ella dijo. Por lo tanto, para ellos están demostrando el volver a reafirmar, dar la cara, demostrar seguridad, poder e incluso altanería o reto. Por eso es de Movimiento 53, elevando el mentón. Veamos ahora la postura de Eduardo. Cuando hablemos del cuerpo en el lenguaje corporal vamos a hablar del subsistema axial. El subsistema axial se divide en tres ejes que se conocen como órdenes. El subsistema axial nos ayuda a determinar el interés y la diplomacia de una persona. Básicamente es quiere o no quiere estar ahí, le interesa o no le interesa estar ahí o sólo está fingiendo que tiene o tiene que estar ahí. Esto es básicamente lo que nos va a estar delatando su postura, el cuerpo. Estos tres ejes se dividen como órdenes, que es primer orden, segundo orden y tercer orden. Aquí lo que podemos ver es que ninguno de los órdenes está alineado hacia esta cámara donde están pidiendo la disculpa. Incluso podemos ver que está cruzando las manos, por lo tanto, al estarlas cruzando además frente a sus genitales nos está indicando que él está en modo defensivo. Él se está protegiendo e incluso puede sentirse vulnerable, pero debido a sus pies, a su plexo solar y a su cabeza, vemos que realmente él no quisiera estar dando esa disculpa. Básicamente es una postura más de diplomacia, el tengo que, que él quiero. Por lo tanto, su cuerpo no está alineado hacia obtener un interés de dar esta disculpa. Por otra parte, podemos notar cómo Sofía no está bien firme. De hecho, vamos a ver cómo este tobillo está ligeramente inclinado. Esto nos está indicando que ella se siente insegura e inestable. Vean además cómo nuevamente está elevando sus hombros y mostrando sus palmas, como diciendo que no es nuestra culpa. Otra vez buscando salirse o quitar esa responsabilidad, como diciendo es lo que es. Pero ella comentaba que a ella no le afecta. Porque todo lo que le dicen lo toma con mucho humor. José Ramón hace énfasis en ella lo dijo y vamos a notar cómo otra vez están buscando no responsabilizarse de la situación y más bien volver a señalar en que ella lo dijo y que por eso podían hacer chistes de lo que ella dijo. Vean cómo también está elevando su mentón este movimiento 53, demostrando esta superioridad, poder básicamente el reafirmar y el decir tenemos clara esta postura y no nos vamos a mover de eso, por más que estén pidiendo disculpas. Algo que vamos a notar también es que él está buscando verse muy diplomático, muy tranquilo e incluso por eso vamos a ver este gesto que se conoce como anclaje. Lo que está haciendo es buscar ver también o proyectar esta tranquilidad y este manejo de el tema. Sin embargo, por más tranquilo que busque estar y por más que esté buscando demostrar esta disculpa, vamos a notar también frustración y enojo, incluso disgusto y desagrado. Fíjense cómo está elevando su labio superior, generando incluso una contracción en la nariz, en el surconazo labial y no surconazo geniano, indicándonos disgusto y desagrado. Ella, Lucerito Mijares, lo dijo y dijo que lo tomaba con humor. Menciona que cuando se hacen chistes hay riesgo y cuando menciona eso vamos a notar cómo se escapa una sonrisa. Nuevamente estamos viendo burla, ironía e incluso como esta parte de decir otra vez es lo que es mostrar la palma porque es como no tengo nada que ocultar, sabíamos que era un riesgo, pero incluso hay cierta satisfacción. Dice que existe el riesgo de que alguien se sienta ofendido y nuevamente vemos cómo eleva su mentón. Este movimiento 53 que nos está indicando este poder, básicamente reafirmar lo que está diciendo, reafirmar su postura, pero también indicando enfado, reto o incluso esta superioridad. Algo que vamos a poder notar en los tres, pero especialmente en los dos hombres, tanto en Eduardo como en José Ramón, es justamente incluso una prepotencia y esta postura alfa de reto de superioridad, de tener su postura clara y decir como bueno, pues vamos a dar esta disculpa, pero realmente reafirmamos que nosotros estamos seguros de lo que se dijo o que no tendríamos por qué estar haciendo esto. Y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo. Está el riesgo de que alguien se sienta ofendido, que es algo que nosotros no queremos que suceda jamás. Eduardo dice y nosotros pensamos y vemos cómo cierra los ojos generando una barrera y eleva sus hombros. Esto se conoce como PC82, un código de comportamiento 82 y también esta barrera o este bloqueo visual que es AD45. Básicamente lo que él está haciendo es aislarse de la situación, alejarse, quitarse como parte de y decir como no tengo nada que ver o incluso me da igual. Nosotros pensamos que Lucerito es una muy bella persona en todos los aspectos de la vida. Dice que hicieron un chiste de muy mal gusto y justamente cambia hasta el tono. ¿Por qué? Porque no es que realmente ellos piensen que sea de mal gusto, es que es lo que les estaban diciendo, que era de mal gusto y se están burlando de quienes decían que eran comentarios o chistes de mal gusto. ¿Qué podemos ver? Otra fuga emocional. Fíjense otra vez esa sonrisa simétrica que se está escapando, indicando burla, ironía y satisfacción. Básicamente también una Doppin Delight que es satisfacción o salirse con la suya. Dice ante los ojos de algunas personas. Otra vez está buscando restar la importancia y como desafía es como demostrar el no tengo nada que ver o no debería ser así. Es como pues haya ellos. Menciona que el humor es subjetivo y vamos a notar un mirroring entre Sofía y entre Eduardo. Los dos están mostrando las palmas. ¿Por qué? Porque para ambos es lo mismo y además hay una conexión. Sé que son esposos, por lo tanto tiene mucho sentido que haya un mirroring y básicamente es el estar sincronizados o están respaldando el uno al otro. Pero podemos ver como esa parte de otra vez es lo que hay, no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ocultar y es mostrar la palma como diciendo yo no fui o no tengo nada que ver. Recordemos que cuando mostramos las palmas es una forma de decir no tengo nada que ocultar, mira esto, pero si lo utilizamos mucho es quererte ver libre de culpas cuando realmente no es así, es lo contrario. El humor es subjetivo. Es en realidad algo personal. Dice que se ha vuelto complicado en los tiempos que vivimos y notamos nuevamente una postura alfa, está elevando su mentón, pero además vemos como está estirando sus labios. Por lo tanto también estamos viendo como esta decepción, como esta desaprobación. Se ha vuelto excesivamente complicado en estos tiempos en los que vivimos. Por otra parte, Sofía dice que nunca les ha importado mucho lo que opine la gente, pero podemos ver que su rostro nuevamente la contradice. Vemos como mientras lo dice hay una unidad de acción 41 que es entrecerrar los ojos, indicando incredulidad o escepticismo, pero que sí les importa cómo hacen sentir a las personas. Y cuando dice eso utiliza su índice, por lo tanto es un llamado a la acción, pero también indicándonos una postura rígida o inflexibilidad. Es como lo que es y además esperando que los demás entiendan o se queden con lo mismo que ella está diciendo. Además de eso vamos a notar cómo genera su labio de esta forma, como si le estuvieran poniendo un hilito y lo jalaran. Básicamente esto nos está indicando desaprobación y disgusto. La verdad es que lo que dice o opina la gente nunca nos ha importado mucho. Pero sí nos importa cómo los hacemos sentir. Comienza a dar la disculpa, pero noten su expresión al hacerlo. Más que realmente parecer afectada o incluso sentir esta disculpa, la estamos viendo molesta, la estamos viendo completamente tensa y rígida. Fíjense también cómo muestra los dientes, indicando también esta amenaza y este enojo. Vamos a notar cómo eleva ligeramente su labio superior, indicándonos disgusto y desagrado. Por lo tanto, su cuerpo nos está delatando que le está disgustando tener que hacer esta disculpa. Fíjense nada más en su expresión. Vean cómo entrecierra ligeramente los ojos, indicando escepticismo e incredulidad. Cómo está incluso generando presión en su mandíbula al grado de tenerla que aventar hacia adelante. Frustración, enojo, mostrar los dientes, amenaza. La estamos viendo molesta de tener que hacer esto. Y fíjense cómo sus movimientos en lugar de ser centrifugos hacia afuera, porque la disculpa debería ser hacia afuera, es centrípeto, o sea hacia ella, hacia adentro. Si a ti, a ti Lucerito Mijares, te hizo sentir mal o te ofendió, algo de lo que dijimos nosotros, o nuestros chistes. Pide la disculpa y por más que esté generando sus manos a manera de plegaria, fíjense en su postura. Nuevamente, como se los dije, Alfa, elevando su mentón, modo de reto. Y vean, está intentando básicamente sonreír, pero es una sonrisa tan tensa que en lugar de sonrisa parece mordida, porque justamente es la tensión en la mandíbula de lo que está sintiéndole, la frustración, el conflicto interno, el enojo y la molestia. Te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón, con mucho cariño. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!